Música Bueno pues muy buenas tardes Buenas tardes a todos, a todas los que nos van a acompañar Sea por la plataforma de Youtube, en el en vivo de Youtube O este video que lo vamos a subir Al canal de Secura Nesa, la plataforma de Youtube Recuerden que los miércoles lo utilizamos para grabar ese video Muchas gracias a los que se están suscribiendo Y ahí vamos, ahí vamos Ya llevamos 502 suscriptores Recuerden que llegando a los Hacemos una rifa Recuerden los premios Es un desayuno Y una entrevista en cabina En la radio Y hoy vamos a hablar de un tema muy Muy real Que le da Al 1% de la población Cuantos millones somos Aquí en Ciudanesa Saquen el 1% Y ese 1% Tiene este trastorno Que se le llama Esquizofrenia Por eso le puse Esquizofrenia Una alteración de la realidad ¿Y por qué me puse A investigar este tema? Porque me Eh Atendí a una paciente Con este trastorno Y ya Está medicada Está controlada Pero su historia está muy Muy Pues parece película de terror Ahora si yo lo veo Por eso Por eso cuando la atendí Me dijeron de sus síntomas Ya la entrevisté Y Pues a ponerse a estudiar Eso es lo que me gusta de mi profesión Que Que hay que estar estudiando Hay que estar Eh Actualizándose también Por eso la cosa me lleva a otra Me preguntaron la semana pasada Que por qué me metí a Herbolaria Les digo que por qué Les digo que por qué En el curso que estoy tomando De neurobiología Eh Hablaron del toronjil morado Y el toronjil morado Es una planta Es una planta Es una planta Que Está Tiene poco Que lo están investigando Y esa planta Estos científicos Que están investigando A una ratita Le cortaron la mitad De cerebro Dicen los Los Investigadores Los científicos Somos muy crueles con los animalitos Pero Es la única manera de poder Avanzar en la ciencia Pues esta ratita De laboratorio Le cortaron la mitad De cerebro Por lo tanto Dejó de mover Muchas partes De su cuerpo Y le empezaron a dar Esencia de El toronjil morado Si esa planta Que dicen Nos daban las abuelas Para poder dormir Relajarnos Y oh sorpresa Al poco tiempo La ratita Empezó a mover Lo que La parte del cerebro Que le habían cortado Ya empezó a mover Esas Por ejemplo Las manos Las patitas De que Que están Comandadas Por esa parte del cerebro Que le cortaron Y las empezó a mover Empezó a tener Más capacidades Sobre Que clínicamente No se podía creer Porque como crees Si le corté La mitad Del cerebro Y que le empiezan A investigar Más a fondo Con tomografías Y todo lo que saben Hacer un científico Y Oh sorpresa La parte Que había quedado Del cerebro Empezó a hacer Redes neuronales Empezó a tejer Redes Para Estudar Capta Todo eso Que no Captaba La parte Que la habían cortado Así de maravillosos Fue Esa parte Por eso El Dorongil Mora Me impactó Esa 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 investigación Y que me pongo A investigar Más plantas Y por eso Empecé con Por eso El Dorongil Herbolario De ahí Me llevó Yo sabía Lo que eran las micro dosis Pero nunca Me habían llamado La atención Ah, pues me fui a microdosis, a tinturas, y estamos haciendo tinturas de toronjimora, una planta que es muy fuerte, que sí he manejado, que me enseñaron a manejar en homeopatía, fue estremonio. ¿Conocen el toronj? Ah, pues ese es el estremonio, pero en forma homeopática sirve para depresiones profundas. Y yo sorpresa, cuando estábamos en el sol, encontramos una planta ahí en la calle, porque se dan en la calle de estremonio, una alumna estaba tomando acupuntura y me dice, ¿ya vio la planta que está aquí en la esquina? Digo, no, esa es la de estremonio, esa es la de toloacha. Digo, ¿estremonio? Sí. Y que nos salimos, decimos, a ver la planta. Sí, efectivamente era estremonio. Ah, pues el que lo preparamos en tintura, yo la utilizo para depresiones profundas. Y es efectivísimo. Por eso me, por eso una cosa me lleva a otra, por eso ahora con esto de la esquizofrenia, pues estoy empezando a ver, a investigar más a fondo. Por eso quise compartir con ustedes que es la esquizofrenia. La esquizofrenia tiene cinco síntomas. Ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento gravemente desorganizado y síntomas negativos, aplanamiento afectivo. Esos son los cinco síntomas de la esquizofrenia. Ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento gravemente desorganizado, síntomas negativos como el aplanamiento afectivo. Y descartando el estado de ánimo por sustancias. Y hay trastorno esquizofreniforme. Pacientes que presentan algunos de los cinco síntomas básicos de la esquizofrenia, pero solo han estado enfermos de unos seis meses. Ah, me faltó ese dato. De estos cinco síntomas de la esquizofrenia, ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento gravemente desorganizado y síntomas negativos. Por lo menos los tiene que presentar el sujeto seis meses y por lo menos dos de ellos durante seis meses. Así es como se va a detectar si es esquizofrenia. Que presente dos, seis de seis meses o más cualquiera de estos cinco síntomas. Por eso la esquizofrenia, esquizofreniforme, son pacientes que han presentado algunos de los cinco síntomas, pero menos de seis meses. Esa es como una liga de este trastorno de esquizofrenia, la esquizofreniforme. Después sigue el trastorno esquizoafectivo, por lo menos un mes que cursaron los cinco síntomas básicos y al mismo tiempo presuntos síntomas de manía y depresión. Cuando tienen esto, tienen el trastorno esquizoafectivo. Muchas gracias, Anabel. Saludos también para allá. También existe el trastorno psicobreve. Presenta algunos de los cinco síntomas, pero menos de un mes. Los trastornos psicóticos, trastorno delirante, ideas delirantes sin otro síntoma de la esquizofrenia, nada más presentan los psicóticos. Trastornos psicóticos por afección médica o neurológica, pero no cumplen los cinco síntomas. Y trastornos psicóticos por sustancias o medicamentos. Puede ser por alcohol o con algunas sustancias que produzcan estos síntomas. Y entonces la psicosis presenta ideas delirantes, alucinaciones visuales o auditivas o cualquiera de los sentidos, lenguaje o conducta desorganizada, cambio dramático en el comportamiento normal del individuo. A eso se le llama psicosis, ideas delirantes, alucinaciones visuales o auditivas, lenguaje o conducta desorganizada, cambio dramático en el comportamiento normal de repente detonan. Ah, pues déjenme contarles que hace como, ¿qué será? Todavía estábamos en el sol, como cuatro años, sí, como cuatro años. A mí se me activa la radiación, me empieza a dar todos los síntomas como si me estuvieran radiando. Mi cuerpo todavía guarda esa radiación y se activa en cierto periodo del año, casi tres veces por año. Y, pues me dio diarrea, vomito, mareo, no era embarazo. Y, y voy con un médico por allá, porque sí, ese día, esa vez sí se me activó con todo. Yo dije, sí, me voy a morir. Y llegó con el médico y empieza, ¿y qué comió? Cuando me hizo esa pregunta, dije, a ver, a ver. Dije, ¿sabe qué? Que esto, yo conozco los síntomas y ya tiene mucho tiempo que los estoy presentando. Y los conozco, pero, hoy sí me siento muy mal, me radiaron. Ya le expliqué toda la historia. Dice, ya hay un medicamento para, para tener todos esos síntomas, de esos tratamientos. También, dije, ay, que bendito sea Dios. Dice, ¿sí qué me inyecto ahorita? Pues, inyectenme, porque yo ya no, ahora sí siento que esta noche no paso. Pues, que me inyecten ese momento. Y me mandó en tabletas el medicamento. Estábamos como una distancia, como, ¿qué será? Estaba cerquita. Quien conozca el sol, ahí donde estábamos, estaba antes del mercado, se consultó. Estaba como a tres cuadras. Y, ya íbamos de regreso, hasta ahí iba bien contenta. Dije, ay, qué bueno que un medicamento ya, para que se me bajen todos estos síntomas. Y dice, Leo, como te ha dado mucha diarra y vamos, te voy a comprar un sidral y un tehuacán para hacerte un sueldo. Pues, bueno. Se mete a la tienda, yo lo estoy esperando afuera. De repente que empiezo a chillar, así por nada, me dio una tristeza. Y que empieza a llorar. Sale Leo y me dice, ¿qué tiene? No sé. Me dieron ganas de llorar. Ya me fui chillando allá donde vivíamos. Ahí en el sol. Llego y le digo, me voy a dormir porque... Y todavía duré un buen rato llorando. Y decía, ¿pero qué es? Yo además sentía una presión aquí en el pecho y ganas de llorar. Y trataba de poner el motivo, pero no había. O sea, nada más me sentía triste. Pero no había un motivo así como... Como decía, era pues por esto. Al otro día ya nos fuimos a casa. Y me pongo a... Me pongo a escribir. Estaba haciendo unas tareas. Y me pongo a escribir. De repente alzo la vista. Y tengo una aceleración a un lado. Alzo la vista y veo a mi papá en su casa. Así como él está. Hay los que está jugando. Tiene que estar en su mesa. O está viendo la televisión. Y lo vi que estaba escribiendo. Me quedo viendo y le digo, ¿y tú qué haces aquí? Sí. Pero ni siquiera me contestaba ni nada. Y yo así como... Como que se me colocaron dos meboronas. Y me dijeron, pues no estás en su casa. Yo dije, pues si vivo hasta allá. Volteo. Al lado contrario donde lo vi. Dije, pero estoy en casa. Cuando volteo ya era el clóset. Ya no lo vi. Y dije, ay, creo que sí estoy mal. De rato empiezo a escuchar voces. Y le digo a Leo, oye, siento esto. Y ve a mi papá. Ya le platiqué. Le habla al médico. Y dice, que le baje la dosis. Es que no estoy teniendo una pastilla. Que se tome nada más un pedazo. Y yo dije, yo ya no me tomo nada. Ya me había tomado como tres tabletas. Y dije, no, yo ya no me tomo nada. Y le digo a Leo, a ver, dame ese medicamento. Vamos a buscarlo. Ya lo buscamos. Sí, sí. Presenta alucinaciones visuales. Alucinaciones auditivas. Y causa depresión. Ese medicamento. Y es algo real. Lo haces real. Eso es lo peor. O sea que eso que estás viendo. Haces como un mundo aparte. Donde lo ves y lo crees real. Esa es la esquizofrenia. Esa es la psicosis. O sea, eso que oyes dentro de ti. Es real. Para ti. Por eso me llamó mucho la atención este tema. Y con esta chica. Que ya tiene cinco años. Tiene veinte años. Tiene cinco años padeciéndola. A ella le dio a los quince. Hay niños que les da a los doce. A los diez. La mente se trastorna. Se va a otro lado. Yo le decía a Leo. Es como si ahorita. Íbamos en la calle. Le digo. Es como si ahorita. Ese carro que viene. Si yo tuviera esquizofrenia. Yo ese carro que viene a lo lejos. Yo sentiría. Y vería al conductor que me quiere atropellar. Y yo me echaría a correr. Y yo vería el carro atrás de mí. Y yo vería el carro atrás de mí. Y yo vería el carro atrás de mí. Y yo vería que ese automovilista me quiere atropellar como de lugar. Aunque los demás nada más me vean. Como que me estoy peleando con alguien. Pero no hay nada. Pero yo en mi mente estoy viendo toda la escena. Eso es lo complicado de la esquizofrenia. Otro ejemplo. Como si fuera en la calle. Y llegan por detrás. Me empujan. O me quieren ahorcar. Y yo me tiro al suelo. Pero yo sigo la persona con la cual me estoy peleando. Yo sigo a esa gente. Y hasta agarraría las manos aquí. De esa persona y tratándome de zafar. Pero la gente no veía nada. Pero yo sí lo estoy viendo. En las voces. Que muchas de ellas. Dicen mátate. O córtate. Los que han padecido este esquizofrenia ahora de los casos que he consultado. Se han cortado las ruenas porque dicen que escuchan. Que se corten. Y así de graves como están. Hay una forma de contrarrestar esos síntomas. Por eso quise compartir este tema. Porque. Si hay. No hay cura. O tal vez sí. Pero bajan los síntomas. Bajan los síntomas. Bajan los síntomas. Cuando uno se hace cargo de uno. Si tú tienes algún síntoma de estos. Hay que hacerse cargo de uno. Hasta para los. Para los otros síntomas. Por ejemplo de depresión. De ansiedad. Hay que hacerse cargo de uno. Decíamos que para la ansiedad. Hay que preguntar. Hay que tomar. Eh. Respiraciones. Porque tu mente lo va a crear muy real. Lo va a creer muy real. Les digo. Yo con ese medicamento que fue. Que me hizo ver a alucinaciones. Visuales y auditivas. Y aparte de depresión. Y no sabes cómo controlarlo. Y para ti. Que lo estás padeciendo. Es real. Aunque los demás digan que no. Pues dicen. No. Este está bien loco. No. Porque la persona que lo está padeciendo. Es una. Hace como un mundo alterno. Hace como un mundo alterno. Y ese. Ese. Es el escenario que hace. Lo está viviendo real. Hay una chica que lo padece. Y su psiquiatra le dio unas recomendaciones. Y a ella. Ya. Se le está controlando la esquizofrenia. Pero no. Hablan con ella. Y es una persona normal. No. 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 Y le dijo su psiquiatra, cuando veas cosas, así como que me vienen persiguiendo, pregúntale a cualquier persona que vaya a un lado de ti. Si vas solito, besa a alguien y pregúntale, oiga, ¿usted está viendo lo que yo estoy viendo? Y le explicas que estás viendo, oiga, ¿usted cree que ese perro que está aquí me va a morder? Pues la persona dice, yo no veo ningún perro. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Ya viste mente? No es real. Oiga, ¿usted está oyendo esto que yo estoy oyendo? ¿Sí oye esas voces? No, yo no oigo nada. Ah, bueno, ¿ya viste mente? No es real. De esa manera, confrontándose con ella misma, ha bajado los brotes. Dije, guau, qué maravilla. Por eso no hay que casarse con los diagnósticos. Por eso hay que dominar esta cosa que está aquí arriba de los hombros, que es la cabeza, la mente. Porque ella es la que está creando esos escenarios. Igual con la depresión o con la ansiedad. Cuando con la ansiedad es, ay, sí, sí, creo que ya me va a dar un infarto. Sí, 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 creo que ya, sí, ya se me está durmiendo el brazo, sí, ya se me está durmiendo la pierna, sí, ya, no, sí, creo que ya me voy a morir. Siéntate, busca un lugar seguro, de preferencia acompañado, siéntate, si quieres, en el suelo, para que no te caigas. Muchas veces de las sillas se han caído cuando se sienten esas, esas realidades que el cuerpo está detectando y te lo hace ver como real. Siéntate en el piso y busca un reloj, de preferencia de que tenga un segundero, para que veas que el tiempo sí está pasando. Porque en esos brotes de ansiedad, parece como que el tiempo se detiene, no, el tiempo sí está pasando. Y empieza a tomar respiraciones, a controlar tu respiración. Y cuando controles tu respiración, reta tu mente. Ah, ¿te quieres morir? Órale, va, muérete. Quiero sentir, quiero vivir, a ver cómo me muero. Como esas son reacciones de tu mente. Y cuando la mente ya se da cuenta, que ya te diste cuenta, pues va a empezar a bajar los síntomas. Por eso hay que retarnos. Igual cuando hay gripas, hace una simple gripa, que se siente el cuerpo cortado, la nariz que está fluyendo. Pero, pues quédate descansando. Y rete a tu mente. Decía un médico, un buen libro, un buen té, y que se vaya la gripa. Para decirle, ¿sabes qué? Yo quiero estar, yo quiero estoy bien, yo quiero estar bien. Y ahí vete cuando quieras. Yo me entretengo en este libro. Para que la mente se dé cuenta que ya, me di cuenta. Por eso, imagínense, en estos brotes de psicosis o de esquizofrenia, me llamó mucho la atención de esta niña que da su testimonio que ya se le está. Y ella está diagnosticada con esquizofrenia paranoide. Y ya los médicos dicen que ya nada más se tome su medicamento. Ya le están bajando la dosis. Porque antes tomaba un montón de pastillas y ahora ya no. Y ya tiene seis meses que no tiene ningún brote. Haciendo ese ejercicio. Porque ella dice, yo sí veía cosas. Yo sí me llegué a cortar. Yo sí hice muchas cosas. Y ¿saben qué? Algo muy importante, el apoyo de la familia, es primordial. Hay que hacer un equipo. Porque ya sé que es difícil la convivencia con una persona, con un diagnóstico de ese tamaño. Y hay que aprender a convivir con la persona. Que si ella dice, es que ya me están subiendo las arañas. Y ella misma, a que le está pasando esto, tiene que cuestionarse y preguntarle a su familia, oye, ¿tengo arañas que me están subiendo o no? A esta mente, entonces no es. Es un proceso. O sea, no es así como, ah, pues ya no hay, pues no hay, no. Porque la persona que lo está viviendo, lo está sintiendo. Yo por eso les comento esa vez que vi a mi papá ahí, en mi casa. Yo digo, acá está San Vicente y aquí, él acá, por el relatado. Por eso yo le dije, ¿y tú qué haces aquí? Te veniste con tu casa para mi casa. Y yo lo vi. Porque la mente lo cree muy real. O sea, te hace esos escenarios alternos. Por eso la, la, la salud es responsabilidad de cada quien. Por eso esta niña sí se aplicó a hacer eso. Dice, y si una vez iba en la calle y me perdí. Dice, me desorienté. Ya no sabía cómo regresar a mi casa. Duró como un día completo extraviada. Dice, y yo veía cosas que me atacaban y yo a la gente le decía, oiga, ¿sí me está atacando? Le decía, no, ¿quién te está atacando? Dice, no es cierto. Todo el día sí se la pasó. Y yo estaba combatiendo esas alucinaciones. Verse solita, verse desorientada. Pero eso le sirvió a esta niña para que esos brotes psicóticos se le fueran espaciando. Y ahora ella dice, pues ya tengo seis meses que ya no tengo nada, que no me han dado brotes. Dice, pero últimamente me ha atacado en el sueño. O sea, la mente es así. Dice, como sabe que yo ya no creo lo que veo, ahora mis sueños. Dice, tengo a mi novio. Soñé que estábamos juntos. Dice, como si estuvíamos casados. Dice, eso fue lo que me llamó la atención y por qué estoy aquí con él. Y él me dice, me voy a bañar. Ándale, pues que te va. Tú bañate. Yo aquí te espero. Cuando el chico le grita, le dice, ven acá. Dice, a la hora de yo entrar al baño, dice, y eso fue un sueño. A la hora de entrar al baño, yo lo vi con una navaja y me dijo, mira, lo que voy a hacer. Y se cortó las venas de las muñecas. Dice, yo dije, ¿cómo crees? Que me despierto, eran como las tres de la mañana. En ese momento que me despierto, llena, bien alterada, sudando. Dice, pero no es real. Pero él, ¿dónde está? Pues está en su casa. En ese momento que le marcó, no me contestaron. Yo traté de dormir, ya no podía dormir. Dice, luchando con esa mente que me daba imágenes y yo, no son reales, no son reales. Yo estoy en mi casa, estoy en un lugar seguro. Dice, haciendo ese trabajo, como a las ocho de la mañana, le vuelvo a marcar y me contesta su mamá. Y me dice, es que él está internado, porque sus amigos le jugaron una broma. Dice, mi novio le da miedo los pájaros, las aves. Ah, pues sus lindos amiguitos. Le metieron en su cuarto una paloma y la paloma empezó a volar adentro. Él se quiso escapar, se resbala y se da un golpe en la cabeza, que estaba en estado de coma. Dice, y ahora eso yo lo interpreto como eso que a él le pasó. Ese accidente que él tuvo, dice, pero yo lo vi, que él se estaba cortando las venas. Dice, esto se lo platiqué a mi psiquiatra y la psiquiatra me dijo, es que tu mente solamente conoce eso. Imagínense cómo es lo que te da lo que tú conoces, que hace esos trastornos de acuerdo a lo que tú conoces. Por eso decían en una clase que tuve de psicología, los ciegos sueñan un ciego de nacimiento. No sueña como nosotros soñamos, sueña con esas imágenes que su mente conoce. ¿Por qué yo no sueño que estoy en Alemania y que hablo alemán? Pues porque yo no conozco Alemania. La mente es así, te da esos recuerdos, esas vivencias, de acuerdo a lo que conoces. Por eso es en la conquista de la mente. Dice, dice esta niña, y ahora, pues ahora estoy luchando con eso, con los sueños. Porque ahora, mis sueños son bien alocados. Pero también ahí, estoy tratando de detectar en qué momento estoy soñando y en qué momento, ¿no? ¿Y cómo saber si una persona sufre de esquizofrenia? La medicina china habla de emociones. Hay un detonador. Y ese detonador te hace preocuparte. Y de esa preocupación, si no la resolvemos, nos da tristeza. Y esa tristeza nos lleva al miedo. Y ese miedo nos lleva a enojarnos. Y ese enojo nos lleva a una confusión de ya no sé qué hacer. Y vuelve la ansiedad, vuelve la preocupación. Y la preocupación va de nuevo a tristeza, miedo, a ira, y anda ahí. Y vean como una persona que consume alcohol, por ejemplo. Alguien le dice que no tomes, ya te dijeron que no tomes. Ese va a ser un detonador. Ese detonador lo va a llevar a una preocupación. ¡Chin! Ya volví a tomar. Y al ratito te va a pedir perdón y va a llorar. Así como de verdad que no lo vuelvo a hacer. Y hasta te quiere abrazar por el miedo que estás sintiendo, que lo volvió a hacer. Y como tú, te lo he dicho, te va a enojar. Vas a detonar ahora comida. Y te va a mandar mucho por allá. Y si él sigue tomando, otra vez preocupación, tristeza, miedo. Ya el ratito te va a llegar a buscar y perdón que no, de verdad, que no lo vuelva a hacer. Te va a querer abrazar porque se va a sentir solo por ese miedo. Y como no le vas a hacer caso, pues va a detonar otra escenera. Pero tiene una secuencia de emociones. Un esquizofránico, ¿no? Puede estar risa y risa y al ratito con miedo y al ratito con preocupación y al ratito con ira no vas a saber cuál va a ser el siguiente la siguiente emoción que va a detonar. Por eso se encontró solamente lo va a poder hacer ella. Eso es lo que hace la esquizofrenia. Y cualquier enfermedad podemos combatirla de esa manera. cuando nos damos cuenta cuando hay olvidos una de las formas es decirle a ver pluma, te dejo aquí encima de la computadora y son seis y diez aquí te dejo. Hay que empezarle a hablar a las cosas para que la mente se dé cuenta que yo quiero estar bien. Parece uno loquito pero es una buena técnica. Pues, ¿dónde llegué mi pluma? Ves el reloj y ya tienes referencias. Eso es lo importante que vayas teniendo referencias para que te lleve a donde la ponemos. Así como que ¿qué iba a ser? Ya no me acuerdo. Ah, pues una libreta empiezo a apuntar a lo que iba a hacer. Y siempre hay que tener una libreta. Y esa libreta voy a hacer tal cosa y lo apuntas. Después al ratito revisas tu libreta. Es una forma de cuestionar a la mente. Y de esa manera vamos bajando esos niveles de trastornos. porque si no ay, es que yo ya soy muy olvidar eso. Pues tú me empezaste a decir bueno, pues que quiero olvidar más cosas. Pues va. Por eso poniéndole el ejemplo de la gripa. Bueno, pues que la gripa se vaya rápido. Yo me pongo a ver una buena película o me duermo para que mi cuerpo se reponga y me empiezo a consentir. Y más en estas estos trastornos de la mente. Cuando las cosas no son reales. Por ejemplo, una pesadilla simplemente alguien que haya tenido una pesadilla. Y de esos momentos en que ya no te puedes mover y que sientes como que algo te va a atacar lo que le llamas que se sube el muerto y lo voy a platicar una ocasión a mí me pasó y fue la última vez. Ya no me ha vuelto a pasar. Fuimos a la casa, cambiamos las cortinas y como también me interesa mucho lo del cielo estoy viendo a ver a qué hora es la luna llena o en qué luna estamos. Pues que nos acostamos a dormir y de repente empiezo a sentir esa sensación como que algo había ahí dentro de mi casa. Y vi cómo entraba la luna por la ventana. y dije a ver, a ver, a ver, esto no es real. Yo cambié la cortina. Por lo tanto, no puede haber luna porque no estamos en época de luna llena. Así que eso no es real y que me puedo mover y abrir los ojos. Desde esa vez ya no me han dado pesadillas. Así como que, a ver, ¿por qué? porque pones lógica a tu mente. Hasta para convivir con personas que te quieren hacer como que estás loca. Como que estás loco. Es que yo te lo di. Es que yo te dije. Es que yo, por eso hay que utilizar una libretita. No, a mí no me diste nada. A ver, ¿cómo? No, sí, tú, yo te lo encargué. ¿A qué hora sí? No tengo nada apuntado y todo lo apunto. Es una forma de contrarrestar nuestra mente. Por eso, por eso está este trastorno de la esquizofrenia. A este niño tiene seis meses que ya no le dan. Sigue tomando sus medicamentos. Están esperando que llegue al año para bajarle más la dosis. Ay, cuenta ella algo bien curioso. Dice que, imagínense cómo la mente que estaba dormida, porque ahora les digo que la ataca con el sueño, dice que estaba dormida y que oyó que sonó su celular. Dice, lo veo, contesto y me habló una voz. Dice, normalmente las voces que oímos los esquizofrénicos son de hombre, no son de mujer. un dato para los que estudien e investiguen esquizofrénico. Las voces que se oyen son masculinas. Dice que me hablan y qué contesto, que me dicen, ah, tú eres planta y tal, sí. Ah, oyes, es que tú eres súper inteligente y yo soy científico. oye, ¿por qué no logramos una cura para lo que tienes? Dice, ah, pues estaría bien. Dice, así es que ponte a investigar bien de lo que tienes y y te hablo después para ponernos de acuerdo y ahora que vayas a tu cita al hospital le pides permiso a tu médico que te deje utilizar los laboratorios para empezar con nuestra investigación porque sé que contigo, con tu inteligencia y con lo que yo sé vamos a hacer algo para contrarrestar esto que tienes. Dice, ya no me pude dormir, fui a despertar a todos bien contenta y que voy a hacer esto y los demás déjame dormir en la madrugada. dice, yo me puse a investigar y empecé a investigar pues ya aprendió todo lo que son los trastornos, cuáles son sus variantes, cuáles son sus características. Dice, cada noche me hablaba. Hagan de cuenta que me habla un lunes, yo el viernes tenía mi consulta, todos esos días me habló y yo le platicaba de lo que había investigado, yo veía el teléfono que sonaba, yo contestaba el viernes que llego con la doctora y que me dice, ¿cómo has estado? y mi mamá luego, luego, pues no ha dormido. No ha dormido. Y ella le dice, no, es que sí duermo. Bueno, no. Lo que pasa es que me estamos investigando lo de la esquizofrenia porque tiene esto. Y se le empieza a explicar todo y tiene una memoria así como un fotógrafo que esta niña. Dice, y tengo un amigo que me habla todas las noches y me dijo que íbamos a juntarnos a los dos para poder hacer algo, para un remedio para lo que tengo. Ah, y también me dijo que si nos prestaban los laboratorios. para empezar a hacer nuestra investigación. Dice, la doctora nada más se me estaba viendo. Si ya que te muere de decir lo que me dice. Dice, hija, yo sé que tienes mucha capacidad, pero, ¿qué crees? Tuviste un brote. Dice, a mí cuando me dijo brote que se me baja a la pila así, o sea, llegó que viene entusiasta casi saltando porque vamos a hacer esto y quiero pedir permiso y a ver a qué hora vengo a los laboratorios para empezar a investigar. Dice, hija, ¿tuviste un brote? ¿Qué me pongo a llorar? Todo ese día, toda la noche y en la noche y en la noche que oigo que me llamo otra vez y que le digo, ¿qué crees? Que no sea, dice la, la psiquiatra que es un brote. Dice, nada más me dijo esta voz. Ay, pues, ni modo. Dice, cuando me dijo eso, yo me puse a investigar porque colgó, yo me puse a investigar las llamadas y no tenía llamadas. revisa el celular. Revisa el celular a verle qué número me estaba marcando porque acá ahí me acordé toda la semana nada más hablando de lo que vamos a hacer. Vean hasta dónde llegan estos trastornos. hasta dónde llegan, o sea, por eso esta niña lo que está haciendo es, no es real. Dice, estoy bien al pendiente de no defasarme de esta realidad porque en mi mente me lleva otra realidad y cuando me sucede eso, mi familia está conmigo. Me dice, hija, no está pasando esto. Hija, no está sucediendo. por eso el apoyo de la familia es muy importante. Por eso el apoyo, el que no te digan ah, es que estás loca. No. Por eso no es locura, son trastornos. Porque el otro lo cree real. y eso es lo que no entendemos los que no nos pasa eso. Le digo, yo porque lo viví con este medicamento así y se siente bien, y se siente bien horrible. Te vas a otra realidad, a otra dimensión, en tu misma dimensión. Por eso hay que ponerse atención a uno mismo. Y empezar a, decimos aquí en el Centro de Curación de Actitudes, a cuestionarme por qué pienso lo que pienso, por qué digo lo que digo y por qué hago lo que hago. Y cosas que no concuerden, pregúntale a quien intenten hacerlo. ¿Para qué? Para enfrentar la mente. Bueno, pues espero que les haya gustado este tema. Esto apenas es el principio de todo, es todo un tema. Las enfermadas mentales. Los síntomas, les digo que las primeras, que para detectar una persona que si tiene esquizofrenia por lo menos son seis meses, con dos síntomas de cinco, ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desordenado, comportamiento gravemente desorganizado y síntomas negativos como el aplaneamiento afectivo. con dos de estos por más de seis meses es para detectar si es esquizofrenia. por eso no solamente así como hablamos. ¡Ay, ya tienes depresión! ¡No! ¡No! Es un estandos de ánimo bajo. A lo mejor necesito un mes por lo menos ya deprimido para que ya me diagnostiquen. Porque a lo mejor es por una sustancia, a lo mejor es por algo, pero no es para dar un diagnóstico como así, como que ya estás en la depresión. ¡Ay, ya eres bipolar! ¡Ay, ya eres! Hay que observar el comportamiento por eso también el apoyo de la familia. La familia es la que se tiene que dar cuenta cómo está funcionando ese sujeto. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son las alteraciones de un comportamiento que ella iba dando? Ella ahora está haciendo algo diferente. ¡Agua! Se prenden los focos rojos a ver qué está pasando. Por eso los papás se detectan cuando ya andamos de novio. Algo así como eso. Así vamos a ver lo bonito. Así como que no quiero hacer nada, me levanto tarde y me dicen ayuda y yo ¿por qué? Pues dile al otro. Pero cuando estamos enamorados hacemos todo lo contrario de eso. Nos levantamos temprano. Y hacemos muchas cosas. Bueno, pues ojalá que te pongas más atención. Hay que vivir para uno. Así es que muchas gracias, bendiciones a todos y nos vemos el próximo miércoles por aquí. gracias. ojalá que ojalá que te pongas